Bueno, el buque está fondeado en zona de espera del puerto local. A espera de la empresa armadora, designen práctico, le designen un viaje pertinente. Es normal que los buques paren, lo que es llamativo porque está muy cerca acá de la ciudad, en la punta, en la cabecera norte, como decimos nosotros, de la zona de Alije. Generalmente ellos paran en bajada grande. La gente de bajada grande está acostumbrada a ver los convoyes y los buques parados, los fondeados, como habla bien, fondeados en la zona porque están a la espera o de ingreso al puerto de Santa Fe o a la espera de práctico o a la espera de algún viaje. ¿Hay un límite para que permanezca? No, no, los límites los imponen las empresas armadoras. Eso es privado, no interviene la prefectura. ¿Hay una ley que determine que debe permanecer tanta o determinada cantidad de días? No, no, no. Los espejos de aguas se manejan en las zonas de fondo, por eso están en esas zonas determinadas, los barcos no pueden fondear en cualquier parte del río, sino tienen zonas determinadas de fondeo. En esa zona, una de estas, alante del buque, es una de las zonas determinadas de fondeo. Por eso el buque se encuentra en ese fondeo acá. ¿Tuvieron contacto, de todos modos, con el capitán de la embarcación? Se tiene a través de la costera, el contacto diario con el capitán. Muchas gracias, perfecto, por este contacto. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.